Música En un video anterior definimos a una función como la regla que le asigna a un elemento de un conjunto A uno y solamente un elemento del conjunto B así cada uno de estos elementos tiene solamente una imagen en el conjunto B ahora bien esta es la función F también podemos determinar una regla que le aplique a cada elemento de B uno y solamente uno en A es decir, a este le asigna este a este le asigna este y así sucesivamente con cada uno de los elementos de B si asumimos que este A es este mismo A y B es este mismo B esta función se va a llamar F F inverso así esta función F es inversa de F a la menos uno y F a la menos uno a su vez es inversa de F por ejemplo supongamos que tenemos una función F de X definida como la función X a la tres la función inversa la función inversa de X va a ser igual X a la un tercio ¿por qué? porque si Y es igual a X a la tres entonces la raíz cúbica de Y va a ser igual a X esto es Y a la un tercio y esto es igual a X haciendo cambio de variable en estas dos vamos a obtener que X a la un tercio es igual a Y es decir X a la un tercio es igual a la inversa de F de X de otra manera si Y es igual a X a la tres entonces la función inversa de Y va a ser igual a la función inversa de X a la tres y esto es igual a X a la tres a la un tercio y es igual a X debemos tener presente que F de menos uno no es igual a uno sobre F este menos uno está indicando que es una función inversa de F esta función uno sobre X es el recíproco de F y se puede escribir como F de X a la menos uno si por ejemplo tenemos la función F de X igual a a la X Y es igual a la X la función inversa de Y es igual a la función inversa de a la X esto significa que el logaritmo natural de Y es igual al logaritmo natural de A la X y el logaritmo natural de Y aplicando propiedades es igual a X logaritmo natural de OILES el logaritmo natural de OILES o de Y es igual a uno de manera que el logaritmo natural de Y es igual a X haciendo el cambio variable tenemos que Y es igual al logaritmo natural de X es la función inversa a E a la X ahora miremos algo el dominio de esta función es todos los reales y el rango de esta función son todos los reales positivos excepto el cero ahora miremos esta función el dominio de esta función es por ser logaritmo todos los reales positivos excepto el cero y el rango va a ser todos los reales si nosotros comparamos esas dos funciones podemos concluir que el dominio de la función inversa es igual al rango de F y además el rango de la función inversa es igual al dominio de F es igual a la de